Lo que importa es el sabor, ¿verdad, Lena? Es súper raro La gastronomía mexicana, así que hoy vamos a probar esas flautas a ver qué tal Pero bueno, vamos a ir a probarlas Un seguidor me recomendó un lugar que se llama Flautas México Que está en Polanco, así que de paso vamos a dar una vueltecilla por Polanco Para conocerlo bien, porque creo que solo he ido una vez Y fue de noche para ir al cine Así que vamos a dar una vueltecilla, conocerlo un poco Hacerlo quizás parte de este vlog Pónganse cómodos y vamos a empezar Por esta aventura me va a acompañar Raulito Show El mismísimo famoso Raulito Show El guía El guía culinario Bueno, Raulita, a ver, cuéntanos ¿Cuántas veces en tu vida has probado flautas? No muchas, pero bueno, sí, más de 30, 40, 50 ¿Me recomendarías las flautas o no? Sí, la verdad que son buenísimas Siempre y cuando tengan crema, queso, lechuga Le gusta a la gente, a mí la lechuga no me gusta Carne deshebrada Carne deshebrada adentro O picadillo Algunas de queso Hay unas que vienen en unos platos de salsa Y buenísimas No sé cómo sean estas Pero yo sí te puedo decir con seguridad Cuál es una flauta buena y cuál una mala Entonces la pregunta aquí es ¿Por qué no me has traído a comer flautas antes, Raul? En este año que llevo aquí Porque eres una persona fitness No Y las flautas son fritas Ah, bueno, bueno, buenas cosas, Raul Estamos cuidándole Bueno, que conste que los primeros meses que estuvimos aquí Probando comida mexicana a muerte Probando comida mexicana jamás me trajiste a comer una flauta Así que hoy cuando la pruebe veré si hay reclamos o no Así es, así que vamos para allá Ya estamos aquí Ya vimos las opciones que hay Hay bastante variedad Ya hicimos el pedido Pero antes nos informamos un poco de cómo se hacen las flautas mexicanas Lo primero que vi, que observé Fue que las tortillas son un poco más alargadas que las tortillas normales de taco Son 13 gramos de tortilla para que la flauta quede perfecta Después se enrolla bien y tiene que quedar muy muy bien apretada Además le añaden los 20 gramos de proteína Que puede ser pollo, puede ser res, puede ser barbacoa Cualquier tipo de proteína que te guste Y después de enrollarle que quede bien apretadita Se pasa a la freidora que tiene que estar a 180 grados Tiene que quedar muy crujiente O sea, eso es muy muy importante que quede muy crujiente Porque después se sirve con salsa, con crema y con queso Y pues no puede estar aguada Si no serían chilaquiles, ¿no Raúl? Es correcto Por cierto, en la freidora son 3 minutos Lo han dicho ellos, 3 minutos para que quede perfecta Y bueno, ya está aquí, así que vamos a probarla Algo curioso es el nombre Yo antes de verlas decía por qué se llama flautas O sea, por qué van a usar el nombre de un instrumento para una comida mexicana Pero bueno, ahora ya todo tiene más sentido Porque tiene como forma de flauta Y nada, vamos a probarlas que si no se enfrían Además quería decirles que aquí tienen un combo que se llama combo patrón Que incluye las 4 flautas, más una chela y un consomé Un consomé que creo que nunca lo he probado De pollo y de res Así que lo vamos a probar hoy Un consomé que sería, Raúl, como un caldo Sí Un caldito, vale Estaba bastante bien el precio porque serían 90 pesos por ese combo patrón Que vienen siendo menos de 5 dólares Así que si estás trabajando por aquí y tienes prisa Y quieres venir a echarte después tu almuerzo Puedes venir y tienes tu chelita, tu consomé y tus flautas Así que vamos a comer Adena, ¿qué haces con cuchara en mano? No sé, ¿es una sopa acaso? No, pero a ver, a mí me trajeron una cuchara Yo pensé que se comía de una cuchara A ver, yo realmente no confío en Raúl Porque siempre me hace pasar ridículos aquí en vídeo Diciéndome, no, se come así, se come esa No, yo me lo voy a comer con cuchara porque no me quiero ensuciar los dedos Ah, y se me olvidaba decirles que el combo patrón son 3 flautas Puedes escoger la carne que tú quieras Yo dije 4 porque yo pedí 4 No escogí el combo patrón Pero bueno, son 3 Vale, para que no se hagan ilusiones Pues buen provecho, Elena, te vemos A ver, primero que nada, crujiente siesta Oh, miren la técnica ¿Se come con cuchara o no? No, pero lo estás haciendo muy bien, la verdad Buenísima Buenísima, está crujiente pero además Con la salsa, el queso y la crema Se queda súper rico Como un sabor crujiente pero blandito, calentito Me gusta mucho Vale, esta que estoy probando es la de carne de res Tiene la salsa verde que es hecha de tomate Y no pica nada Así que me encanta la combinación de la salsa más el queso y la crema O sea, buenísima Te voy a decir como se come, Elena A ver Como lo haría un mexicano de verdad Agarra la salsa, la flauta con la mano Agarra salsa Le echas así Mmm, que buena técnica, Raúl Bueno, con cuchara al menos no me manché Está buena, eh La verdad tu técnica me gustó Te mantienes limpia Y de todas maneras puedes sopear la salsa Entonces, le damos 10 de 10 a tu técnica ¿Cómo está? De sabor Buenísima, ¿verdad? Sí, está buenísima Inténtala con la técnica mexicana, Elena Aunque está muy larga No sabemos si... No, no me intentes alburear, Raúl ¿Qué te crees? A ver si está un poco larga, la verdad Pero vamos a probar A ver Mmm Porque también es un placer el crunch de la boca, ¿no? Así, crack Lo que no entiendo es como con la mano derecha agarras la flauta Pero con la izquierda es como un poco raro la cuchara, ¿no? ¿Qué, qué? ¿Salsa por la parte? La tienes que bañar Mmm, buenísima ¿Eres Juan? Sí, y estoy un poco decepcionada por parte de Raúl porque me voy mañana y hoy, o sea, el último día, hoy me viene a traer a este sitio Y no porque él me dijera, oye Elena, antes de que te vayas, pruebas flautas mexicanas, no Fue porque yo investigué comida mexicana y me salieron flautas mexicanas ¡Qué mal, Raúl! Espera que te quedes con ganas de regresar pronto, Elena Buena estrategia porque sí regresaré pronto y no por estas flautas Bueno, de paso quería mostrarles el agua de frutas que pedí El agua del día era... Bueno, había dos, pero la que pedí fue piña con apio Está buenísima, no la había probado Pero el apio sí le da un toque como a la verdura Que no me encanta, pero con la piña sabe muy rico y muy fresco Así que, salud Ahora vamos con la de pollo Me va a encantar seguro porque el sabor es perfecto Buenísimo, o sea, puedo decir que incluso el sabor me gusta... No, más que los tacos puede ser O sea, el sabor es demasiado rico Vale, vamos a probar el consomé ahora El consomé de res, creo que es este Pero antes de probar el consomé quiero decir que la flauta de pollo 10 de 10 La flauta de res 10 de 10, o sea, me ha encantado Pero vamos a probar el consomé porque no quiero que se quede atrás Dios Está buenísimo, es como el jugo de carne, ¿no? Sí Está buenísimo Tiene ese toque salado que me encanta, de la carne O sea, yo soy la típica que hace la carne y luego se bebe el jugo que queda en la sartén Y lo mojo con pan Está buenísimo, me encanta 10 de 10 también Ahora vamos con el consomé de pollo Que pues yo creo que será algo parecido al caldo de pollo También me gusta mucho Me sabe a la sopa de fideos que es el caldo de pollo con fideos Está muy buena pero creo que me quedo con la de res Bien, aquí tenemos a Lena que pidió más No fue suficiente ¿Qué tenemos ahí, Lena? Un refil Un refil, pedimos una de barbacoa y otra de res La de res, ya le dije que está buenísima Por ahora me quedo con la de res Pero vamos a probar la de barbacoa a ver qué tal ¿Cómo la pruebo? ¿Con la técnica mexicana o con mi técnica de cuchara? Así Venga Esta sí que está rígida Maciza Está maciza y crujiente Vale, el de barbacoa creo que le doy un 8 de 10 Me gustó mucho pero el sabor de la carne de la barbacoa no es mi favorito He probado tacos de barbacoa y sí me gustan mucho Pero le doy 8 de 10, no llegó al 10 Vale, ahora vamos con la última flauta que es la de papa con queso A mí, o sea, antes de probarla se me hace un poco raro mezclar hidratos de carbono con hidratos de carbono O sea, el maíz con la papa Como por ejemplo la torta de tamal o mezclar la papa con maíz Se me hace un poco raro porque yo siento que un hidrato siempre tiene que ir acompañado de una proteína No un hidrato con un hidrato Pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal Lo que importa es el sabor, ¿verdad Lena? Es súper raro pero está riquísimo O sea, como es crujiente la parte de fuera y dentro es blandita la papa con el queso Es como, o sea, perfecta la combinación Ya terminamos de comernos esas flautas La verdad es que buenísimas, no me esperaba que me fuera a gustar tanto Y ya nos íbamos a ir del lugar pero nos recomendaron unos postres típicos mexicanos creo O eso entendí, entonces vamos a ir a ese lugar de postres a ver qué tal Ya pedí un pastel de elote o país de elote o no estoy segura La última vez que me comí algo con elote fue un esquite que está buenísimo Les juro que es una de mis comidas, se podría decir, favoritas de México Porque me encanta Y para los que no sepan lo que es un elote es, pues, maíz Y yo solo estoy acostumbrada a comer elote o maíz con comida salada Nunca en un postre, entonces vamos a ver qué tal Ya nos trajeron el postre, es un milhoja de pan de elote Nunca he probado algo así, tiene muy buena pinta además Viene con un rompope, que sería alcohol, ¿no? Y un poco de galleta molida, así que vamos a probarlo Antes de comerme este postre, quiero decirles que me acaban de enseñar la máquina Con la que hacen este pastel milhojas Bueno, la masa milhojas creo que es Entonces vamos a ver qué tal sabe Esto no sé qué es Como caramelo Como caramelo, ¿no? Muy bueno, me sabe mucho al elote Sí, me recuerda un poco a un postre que una vez probé, ahora que me acuerdo Que era como un pan de elote Pero este tiene mejor sabor, tengo que decirlo Incluso creo que tiene la consistencia de la tarta de queso Que es mi favorita, que me encanta Así que me gusta mucho Además tiene esto de aquí que me pareció bastante curioso Que son como hilos de caramelo Voy a probar uno a ver A ver si sabe a algo Es tan finito que no se aprecia tanto el sabor Pero sí sabe a caramelo Me recuerda un poco al sabor del algodón de azúcar Ahora voy a probar esta galleta molida Tiene muy buena pinta Me gustó muchísimo A pesar de estar un poco llena El postre entró bien Y ahora voy a probar este rompope Creo que nunca lo he probado Si sabe fuerte no me va a gustar Pero vamos a probarlo Está bueno Está muy bueno Está dulce Aquí me están diciendo que eche el rompope encima de la cuchara de Raúl A ver Vamos a probarlo así Buen detalle Definitivamente la mezcla del rompope con el pastel Mucho mejor Más jugoso Y la mezcla de sabores me encantó Así que vamos a seguir mezclándolo así ¿Qué tal ese postre Raúl? Bueno Estoy llenísima Yo también Voy a explotar Pero creo que valió la pena ¿no? Valió la pena Además le vamos a dejar el Instagram de este sitio Porque nos invitó Fueron súper simpáticos Nos enseñaron el lugar Está súper bien Hay desayunos Hay comidas Hay postres buenísimos Gourmet Está aquí en Poranco En la calle Mazarit Así que vayan Y denle las gracias por habernos invitado Si quieren O vengan a pasar un día aquí Y a comer Ya tienen las buenas opciones Las flautas Y luego un postre allá Repitan en la misma ruta que nos aventamos Saldrán felices Felices y llenitos Y llenitos Ahora vamos a dar un paseíto por aquí para bajar Al menos hasta el coche Quería decirles que esto me parece súper bonito O sea, se los digo en serio Miren estos arbolitos Qué bonito Con flores Está mejor cuidado que las plantas que tenemos en la casa Que ya están secas y muertas O sea, se ve que el jardinero aquí se lo toma muy en serio Pues ya estamos en el coche Donde empezó este vídeo Para despedirlo Para despedirlo Vamos a ir un poco al gimnasio A recuperar A bajar estas flautas Que me han gustado mucho Y el postre también Y a quemarlo Porque hoy me toca glúteos y piernas Que es un día que no puedo faltar al gimnasio Quería aprovechar para decirles No sé si me siguen en Instagram En mi segunda cuenta dedicada a fitness Que estoy ahora vendiendo guía de glúteos Porque me he puesto otra vez al 100 con eso Y pues quiero ayudar a muchas Que logren los mismos objetivos que yo Así que si eres hombre Y no te interesa entrenar tus glúteos Que lo recomiendo mucho Porque un hombre sin glúteos No se ve muy bien Que digamos Los glúteos son muy importantes Para los hombres también Pero bueno Si eres hombre y no te interesa Y tienes una amiga Una hermana Una prima Una tía Que le pueda interesar Entonces mándala a mi cuenta De Elena Sofit Un juego de palabras Para que empiece a ver Mis rutinas de glúteos Y pues si le interesa Que me hable Y obviamente Si eres mujer no dudes Ve para allá Porque voy a empezar a subir Rutinas y algunos tips Así que los espero por ahí Y nada Toca despedir este lindo vídeo El último aquí en México Bueno no sé si el último Porque voy a grabar algunos más Pero bueno Los quiero mucho Y nos vemos pronto Chau